Luis Alberto, muchas gracias por el espacio. Primero decirte que este ha sido un proceso inédito. En lo que corresponde a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, creo que nuestra labor ha sido impecable. Emitimos una convocatoria que permitió que todo Sonora tuviera conocimiento de ella. Se registraron solamente 13 personas y esto lo subrayo porque me parece importante recordar cómo se llevaron a cabo otros procesos en el pasado. El hecho de que estemos frente a disputas de intereses, incluso tú lo señalabas, dentro del mismo Palacio de Gobierno, que podamos identificar perfiles que pueden ser apoyados por una autoridad u otra, no debe de extrañarnos. Es natural que así suceda. Sin embargo, sí creo que lo que sí tenemos que hacer es muy cuidadosos de qué es lo que señalamos del proceso. Porque si bien es cierto, puede haber perfiles que a todas luces tienen un conflicto de intereses, sí hay otros personajes dentro de la convocatoria que son muy buenos y que son, a mi juicio, idóneos para poder llegar al final a esta lista definitiva que va a proporcionar la Comisión de Justicia y Derechos Humanos al Pleno. Es muy diferente señalar el proceso a señalar la decisión definitiva que toma el Pleno, porque el Pleno es quien va a tomar la decisión con el voto de 22 legisladores. Tienen que ser las dos terceras partes del Pleno de la legislatura. Es decir, aquí lo que necesitamos es puntualizar y ser muy, pero muy fríos en el análisis de lo que va a suceder el primero de febrero. Porque si bien es cierto, este ha sido un proceso abierto, plural, transparente, ahí están las entrevistas, los cuestionamientos que hoy te permiten justamente hacer estos señalamientos que haces. Este ha sido un proceso... En base a lo que está, ¿no? Hemos cuidado muchísimo, hemos cuidado muchísimo el proceso, por ello me sorprende mucho de repente encontrarme personas que desde ya empiezan a decir, este ha sido un proceso opaco, cuando no ha sido así. Y yo creo que lo que hay que hacer ahora es sí estar muy pendientes de lo que sigue, porque es evidente que las mayorías del Congreso tienen mano en la decisión definitiva. Ya no es una responsabilidad de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos lo que surja de esa votación. ¿Cuál sí es la responsabilidad de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos? Presentarle al Pleno una lista de perfiles idóneos. Y tienes mi garantía de que habrán de llegar nombres sin conflictos de intereses y que tengan probada capacidad para estar frente al cargo. Si no son votados por el Pleno, si no llegan a ser, ya no es una responsabilidad de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Eso sí me interesa mucho recalcarlo, porque de repente siento que hay intención desde ya de descalificar el proceso. No es un secreto a voces cómo está conformada la mayoría en el Congreso. Todos lo conocemos. Sabemos que la fracción mayoritaria, que es del Partido Revolucionario Institucional, requerirá votos no solamente de los aliados, que de manera sistemática han estado apoyando sus votaciones, requerirá el voto al menos de dos diputados más para poder concretar esa mayoría. Sin embargo, hay en este proceso perfiles que pueden lograr la unanimidad. Y lo subrayo porque es así de trascendente. Si los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios quisieran votar algún perfil y por unanimidad, tenemos en el proceso gente que reúne estos requisitos de capacidad académica, de capacidad profesional, de cero conflicto de intereses, y me parece que estamos frente a una oportunidad. ¿Por qué desde hoy cerrarnos a esta posibilidad? Yo creo que... Una oportunidad histórica de cambiar las cosas, ¿no? Y no seguir la misma dinámica. Por supuesto, porque sí, mira, indiscutiblemente esta es una posición que puede darle grandes dolores de cabeza al gobierno en turno, porque es la institución en donde el ciudadano va y acude a reclamar actos de autoridad. Hay temas muy escandalosos, recomendaciones que quedaron pendientes. Entonces, por supuesto, que al gobierno le puede interesar tener un ombudsman que no sea un opositor frontal. Sin embargo, Luis Alberto, la persona que esté ahí, más allá de su relación con el gobierno, tiene la gran posibilidad de darle un giro a la cultura de prevención de los derechos humanos. Y para eso necesitamos gente preparada, con visión internacional, que tenga la capacidad de de verdad sacudir esta institución y empezar a dar un paso real hacia la cultura de los derechos humanos. Sonora tiene toda la posibilidad de convertir esta institución en un gran, pero gran aliado de los ciudadanos. Yo por eso insisto en la unanimidad. Votemos por unanimidad. Busquemos el perfil que a todos nos permita, de cara a la sociedad, salir con la mejor persona. Célida, ¿quiénes están ahí con conflicto de intereses? Que tú también los mencionas. Mira, son varias personas y en mi calidad de presidenta, yo sí quiero omitir los nombres, Luis Alberto. Pero sí los hay, ¿verdad? Por supuesto, hay muchos. Hay muchos personajes que están ligados de manera muy evidente con diferentes personajes de la administración pública actual. Sí los hay. Es decir, ¿y eso le metería un riesgo? ¿O lo pone en riesgo al proceso? Yo creo que lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. Nosotros como diputados integrantes de la comisión habremos de proponer los nombres, los idóneos. A mí me parece que cada diputado integrante de esta comisión tiene la facultad de proponer esos nombres. Lo que yo he insistido y lo que hemos venido recalcando es tratemos de que esta lista sea una lista integrada por personas que si bien es cierto van a tener algunos relación, porque eso no lo puedes evitar, que sean los menos comprometidos o los menos vinculados. Hay algunos personajes que tienen carrera profesional muy, pero muy destacada, que han trabajado en diferentes gobiernos y que finalmente, aunque tienen relación, porque la han tenido que tener por cuestiones laborales, no significa esto que sea una sumisión per se. Hay que tener criterio. Yo creo que ahí está el reto de nosotros. Ahora, también hubo algunos personajes que se descartaron desde que se sentaron en la silla, y no son capaces de ni siquiera presentar un plan de trabajo. Hay 13 personas, pero de esas 13, según mi muy personal punto de vista, sin darte los nombres, yo veo a cuatro personas que tienen toda la capacidad de llegar a la lista final sin que esto sea un conflicto de intereses. Pero, ¿el compadre de la gobernadora crees tú que sería bueno que presidiera la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Mira, el compadre de la gobernadora es una persona que yo tengo el gusto de conocer. Es un hombre con una amplia calidad moral, es un hombre con mucho prestigio profesional. Lamento mucho que haya decidido registrarse, porque estamos dejando de lado su capacidad profesional. Nadie está cuestionando qué tan capaz es el compadre y qué tan compadre incómodo pudiera llegarse a convertir. Hay personas que, más allá de los compadrasgos, al momento de asumir una responsabilidad pública, sacan adelante la casta, porque hay valores que se asumen desde que uno empieza a dedicarse al ámbito público. Es un abogado distinguido, es una familia con mucho prestigio. Yo lamento mucho que haya decidido registrarse, porque es innecesario que se le esté señalando. Nadie se está preguntando si está preparado, si tiene una trayectoria académica importante. Todo el mundo lo descalifica por el hecho de ser el compadre. Entonces, por esta simple razón, yo os lamento mucho. Pero, más allá de la descalificación, es el posible conflicto de interés, ¿no? El conflicto de interés es evidente. Por eso, insisto, no era necesario el dar este paso al registro. Sin embargo, yo insisto, ¿dónde está también la madurez y la prudencia? En donde dices, pues, a lo mejor ser el compadre, pero nadie le ha dicho si a lo mejor es el más preparado de todos los registrados. No, pues, por fortuna hay trece, ¿no? Imagínate, hubiera dos, pues, uno más él. Exactamente. Yo creo que hay que ser muy maduros, pero mi conclusión respecto a este tema es si yo hubiese sido allegada, cercana, asesora, yo le hubiese dicho, no te registres, el desgaste es innecesario. Es innecesario. O al menos que quieran que explote la bomba por ahí para que llegue el tapado. Mira, hay varios tapados. ¿Cómo qué, por ejemplo? Hay varios tapados. Yo creo que a ellos los agarró ahorita el proceso de las definiciones de candidaturas. Han estado distraídos. Antes de concluir el registro, a las ocho de la noche empezaron a llegar los perfiles a registrarse. Yo creo que evidentemente hay varios perfiles que están apoyados por diferentes sectores, pero insisto, la decisión final, y por eso sí es muy importante, ¿no?, que la ciudadanía pueda registrar, y me imagino este tablero electrónico, ¿no?, público, ojalá que algún medio se atreva a poner la fotografía de cada diputado. Por supuesto que sí. Y decir, así votó este diputado, así votó este diputado. ¿Por qué? Porque a veces se vota en bloque y de repente se pierde el voto de las minorías, que al final son los que dan las dos terceras partes. Las расскажут al cilindrede,